¿Por qué no aprovecharon para decir que nombraremos el fiscal intercorrupción con plenos poderes de apoyo para que caiga quien caiga de los abusos y excesos que todos conocemos? Eso le daría credibilidad al gobierno. Un gobierno que quiere quitarle dinero a los ciudadanos, todos los gobiernos lo hacen, es más fácil hacer, es tener legitimidad, porque estás asegurándole al ciudadano que esos recursos van a ir a su destino, van a ir a los programas sociales y no para ayudar al gobernador de no sé dónde ganar su elección. Creo que eso es lo que falta, Pepe. ¿Certeza, objetiva, medible, qué es lo que alegaba justamente la Coparmex para no firmar este acuerdo? Creo que Coparmex tenía razón por lo que acabas de decir. Fue un pacto hecho de prisa, un acuerdo hecho de prisa. La mera obscenidad de un líder obrero con un reloj de 400 mil pesos refleja muy bien el que la clase política no se da cuenta que eso es lo que la sociedad está demandando. Que vivan como viven los ciudadanos, como viven los políticos en países democráticos. No creo yo que la solución sea bajar a rajatabla los sueldos de los funcionarios, porque hay unos que en el mercado valen más y si no vas a descapitalizar el gobierno, pero hay muchos otros en sí podría haber baja. Los diputados haciendo estos bonos de fin de año, días antes del... Malabares con el dinero del presupuesto público, malabares para llevarse los bonos a casa, muy suculentos, cuando la gente tiene la impresión de que son una bola de inútiles, que van a dormirse en las curules. Claro, no es cierto, estoy exagerando. La cantidad de aviadores que tiene ahí en el gobierno. Asesores. Asesores, entre comillas. A ver, que nombren una comisión de expertos ciudadana, le abran completamente las cuentas y que empiecen a... Bueno, pero tú quieres irte a Suiza como Agustín Carstens. Bueno, tú me... Quieres convertir a México en Suiza y que en lugar de comer chicharrones, comamos chocolates. El chocolate, me rigo que el chicharrón a mi juicio, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es que nos movamos a un régimen de mayor transparencia y si realmente esos recortes no son suficientes, pues aumentemos los impuestos para que el gobierno pueda proveer los bienes y servicios que la gente necesita. Porque sí, la única forma de tener salud pública, educación pública, lo que tú quieras, es el dinero público. Lo malo es que ves que el nivel de gasto del gobierno... El gobierno está... El año pasado llegó a su nivel récord de gasto, 28 puntos del PIB. Cuando inició esta administración andaba como en 24 puntos del PIB. De cada 100 pesos que se genera en el país, 28 los gasta hoy el gobierno en su conjunto. Antes eran 24. Esos cuatro puntos del PIB, ¿en qué servicios están, Pepe? Entonces sí, hay que tener finanzas públicas estables, no tenerlas es la pesadilla. Subsidiar la gasolina es muy tonto, porque además de que es psicológicamente irresponsable, es subsidiar a quienes más usan el coche, que no son los más pobres, pero habría que ver con lupa qué criterios se podrían tener para ajustar mejor el gasto y qué tipo de partidas había que suprimir. ¡Gracias!